La Laguna de Quituña, Ojo del Sol Recto, se encuentra emplazada en un pequeño valle que forma las laderas del Cerro Wawalchumi. Es un ambiente rural que tiene una gran belleza escénica. Las zonas de cultivo conservan la armonía con el paisaje natural. La laguna mide 120 metros de largo por 60 de ancho y más o menos unos 20 metros de profundidad. El agua de esta se utiliza para el riego de cultivos y para consumo humano. Es de color café claro, debido al color del suelo en donde está asentada. Dada la multitud de pececillos que habitan en la laguna, se considera que tiene una buena cantidad de oxígeno disuelto. La flora en torno al lugar consiste principalmente en árboles de gañal, eucalipto, arbustos de retama, moras silvestres, mientras que la del interior de la laguna consiste en plantas de totora y lechuguines. La totora es utilizada como materia prima para la elaboración de esteras y otras artesanías. De otra parte, la laguna está poblada de peces carpa, que le añaden atractivo al lugar y a su alrededor se ven aves como gorriones, perdices, quilicos, curiquingues y mirlos. Por encontrarse en la ladera sur del Cerro Guagualchumi, la laguna presenta dos vistas, la primera a nivel de la laguna, en la que se observa la parte posterior del Cerro Guagualchumi, y la segunda a nivel de una ladera, desde donde se obtiene una gran vista de la Comunidad de Quituña y la laguna en conjunto. Sus riberas están constituidas de promontorios formados por el terreno irregular de la base del Cerro Guagualchumi. En éstas se pueden apreciar agrupaciones de matorrales y árboles distribuidos por todo el perímetro de la laguna. Tamara Landívar, en la revista etnográfica Yaichak, transmite el testimonio de personas del lugar, quienes relatan que la laguna de Quituña es visitada por lo menos una vez en su vida por los pobladores, en especial cuando los niños hacen la confirmación. Como parte del ritual deben ir hacia la laguna con una persona mayor. Esta tradición está arraigada a costumbres ancestrales que se mezclaron con ritos del catolicismo. Además, existe una posible dualidad complementaria, mas no opuesta, entre el Cerro Guagualchumi, Cari, masculino, y la laguna Guarmi, femenino. En la cosmovisión andina, cada elemento tiene su par o su complemento. Es por ello que la Laguna de Quituña, como espacio de geografía sagrada precolombina, cumple el papel del complemento femenino del Cerro Guagualchumi. La Laguna de Quituña es muy famosa en la localidad de Paccha, debido a las leyendas que se cuentan en torno a la misma. Lucía Aguilar Vázquez, en monografías de la parroquia Paccha, recoge tres leyendas, la mamahuaca, el pastor de ovejas y la paila de oro. La mamahuaca se dice que es una mujer de cabello rubio, largo, piel blanca y que con ella adquirieron fortuna a los habitantes de esta región. Las personas dicen que no pueden acercarse a la loma de la mamahuaca, que queda cerca del Guagualchumi, porque la tierra les traga y adentro se encuentra la mamahuaca, esperándoles con una paila para matarles. El pastor de ovejas. Antiguamente era una pequeña laguna, ubicada cerca de la cima del Cerro Guagualchumi. Medía 10 metros de largo por 9 de ancho y 3 metros de profundidad. Cierto día, un padre de familia envió a su hijo a pastorear las ovejas con la siguiente advertencia. Cuando llegues a la laguna, no vayas a estar jugando, peor aún si la echas piedra sobre ella, porque si haces eso, se pondrá furiosa y te perseguirá hasta darle alcance. Te ahogará en sus aguas, porque no le gusta que nadie perturbe su tranquilidad. Con esta sugerencia, partió el niño a realizar sus labores de pastor, y para probar lo que decía su padre, se puso a arrojar ramas, piedras. De pronto vio que se levantaban unas olas que se hacían cada vez más grandes. Empezaba a caer un poco de lluvia. El niño, atemorizado, huyó a carreras hacia abajo. Llegó a una llanura y fue alcanzado por la enfurecida laguna. El niño jamás fue encontrado, y es así como se formó haciéndose más grande y profunda. La Paila de Oro Dos hombres se introdujeron a la laguna para preverse de Totora. Durante la faena, uno de ellos tocó con su pie un objeto duro. Grande fue la sorpresa al ver que se trataba de una pequeña Paila. La tomó por la oreja y pretendió salir con el tesoro. En el rato menos pensado, el cielo se oscureció, tronaba y granizó, mientras que los relámpagos caían uno tras otro. Ellos, muy asustados, salieron a toda prisa. Cuando estaban a unos 100 metros de distancia, se dieron cuenta de que la tempestad era únicamente en el área de la laguna, y como si fuese poco, se presentaron huracanes que rebotaban hasta dos metros de alto y corrían en forma de círculo, dando silbidos ensordecedores. La laguna de Quituiña no permitió que se llevaran su tesoro.